Historia resumida de Dai Griffer. Griffer era un guerrero que estaba mamadísimo y lo mandaban a matar monstruos, en una de esas se encuentra con Venominaga que lo ataca, pero Griffer enciende su ki y mata a la culebra, y pues los magos se interesaron en el super saiyan de Griffer, pero un mago se preocupa y le dice a sus panas que hablaran porque se dio cuenta que ese chakra tenía un aura bien etchi, y pues no creía en las capacidades del señor, pero sus panas les dicen que no así que dicen que le metan el ki de Griffer a otro weón, así que lo llevan a donde un peje lagarto y se hacen panas, el tiempo pasa y Griffer se puso más mamadísimo y era conocido por todos lados, entonces con su grupo y su pana dragón, se hicieron bien poderosos. En una de esas lo mandan a rescatar a una señorita, lo hacen y se van cagando ladrillos, pero de repente salió un temblor como si eso fuera chile, se prepararon para pelear contra un peje lagartote y sale de ahí y todos se cagan, el dragón les da macizo contra el piso a todo lo que había ahí, y entonces los panas de Griffer todos cagados se intentan ir, pero nuestro guerrero no estaba de acuerdo, y se puso en posición para un 1 pa 1 sin camiseta como en el barrio, y fue a pegarle, evidentemente, le valió pico al dragón y este le partió su madresita, pero luego, el pana dragón va a ayudarle, y ambos acaban fusionándose, volviéndose hiper mamadísimos, y se puso a cagarse a piñas con el dragón Ako, y le acabó ganando, Griffer era la riata. En una de esas Griffer se encuentra con una pibita, y pues, estaba buena. Y porque era mujer digo digo porque estaba buena la menosprecio, pero esta mujer empoderada independiente que no necesita un hombre en su vida se pone en posición para pelear. Y pues caga a piñas al Griffer, y este se siente bien humillado, y este sigue cagándola a piñas, pero la energía ecchi de Griffer hizo que su chakra se descontrolara, abriendo un pinche portal a otra dimensión, y pues absorbe a la pibita. Mientras Griffer tenía crisis existenciales sus panas fueron a ayudarle, pero la energía ecchi de su cuerpo se intensificaba, y no, esto no es una etapa. Encabronado le dijo a un mago de su equipo que abriera un portal que lo lleve a la dimensión que se había llevado a la mina, el mago le dijo que no podía pero Griffer encendió su ki y se teletransportó, cuestión que Griffer llega, y empieza a recorrer el lugar y se encuentra con la pibita, pero era distinta. Se lanzó inmediatamente a las piñas con la piba, pero veía como creaba portales, era Hanemba la pibita esa, pero la piba al fin lo caga a piñas, Griffer tiene pensamiento sobre la vida, y al fin cierra sus ojos. De repente, en una de esas Griffer despertó y se encontró con dos caminos, uno lleno de luz, y otro lleno de cosas ecchis. Una voz de su interior le dijo unas palabras que lo emputaron, y se tiró al piso como nenita, y la voz ecchi le seguía diciendo cosas, y entonces, se fue pa'l camino ecchi. Al final del camino ecchi se encontró con una sala llena de armas viejas y oxidadas que parecía del LOL ese cuarto, así que no vio utilidad en tomar ninguna de las armas. Pero Zaz. El hacha lo tira pa'l piso. Griffer intentó seguir probando las armas del lugar, pero no le resultaba, solo siguió caminando hacia una habitación oscura. Ahí se encontró con un ser bien ecchi llamado Guardian Bao, y le dijo que estaba en un lugar bien prohibido, y se fue a las piñas con Griffer. Zaz Zunith es una pelea que Griffer por poquito y logra sobrevivir, ese demonio estaba bien mamadísimo, pero oh sorpresa, Griffer lo estaba más, de un Zaz Zunith es un logro derribar al chamuco, y tomar su espada, pero el demonio le avisó que aquellos que tuvieran esas armas y tenían vibras ecchis se pondrían todavía más y más emos, Griffer le hizo el mayor mechupa 3-5 de la historia, y landió la espada, procedió a hacerle un Zun Zun Zaz y one-shotearlo, ahora Griffer se creía la gran riata, se sentía Goku el loco, así que dejó tirado el espadón por ahí mientras tomaba otra arma de piso. Su cara se empezó a deformar, se estaba poniendo bien emo, estaba sonando Linkin Park de fondo, su energía ecchi lo consumió, y se puso bien pero bien ecchi, haciendo así al Griffer emo scatter que escucha Linkin Park. Pero de la nada, Griffer fue víctima de su propio invento, le dio un dolor de la verga y se empezó a deformar más, ya no era Griffer emo scatter que escucha Linkin Park, que ahora era Griffer emo ecchi fan de Shadow Scatter de banda indie que escucha Linkin Park y My Chemichal Romance. Griffer, ahora si pero bien ecchi, vio que una pelea se estaba dando cerca, así que decidió acercarse, era la pibita de antes, y sin dudarlo, se lanzó a las piñas. Pero la pibita estaba mamadísima, con un Zaz Zun Zun pudo derrotar a Griffer emo ecchi fan de Shadow Scatter de banda indie que escucha Linkin Park y My Chemichal Romance y abrió un portal atrás de él, Griffer se puso bien sad y cayó por el portal, la pibita escapó con sus panas. Griffer emo ecchi fan de Shadow Scatter de banda indie que escucha Linkin Park y My Chemichal Romance se puso bien bien triste, creyéndose la gran Rietant. Fue absorbido por otro poral, donde vio algo bien loco, frente a él, estaba el mismo, pero no su versión emo ecchi fan de Shadow Scatter de banda indie que escucha Linkin Park y My Chemichal Romance, sino una bien pura y buena, Griffer evangelizador Goku Naruto One for All Gold Experience Re quien también estaba re loco, no podía creer que una versión tan heavy de él podía existir, el Griffer evangelizador Goku Naruto One for All Gold Experience Re quien creía que el Griffer emo ecchi fan de Shadow Scatter de banda indie que escucha Linkin Park y My Chemichal Romance era escoria que no merecía existir, así que tomó su espada y lo tasajeó, mandándolo a un portal lejos. Griffer emo se cansó de todo, pero no se iba a matar, dejó que la energía ecchi se apoderara de él absolutamente, se fue a buscar poder de otras maneras, incluso matando gente, nada lo detenía, con el tiempo, fue ganando poder, hasta volverse hiper mamadísimo. Una guerra enorme se desató para enfrentar a un cúmulo de cosas tan ecchi siemos, y Griffer emo ecchi fan de Shadow Scatter de banda indie que escucha Linkin Park y My Chemichal Romance Super Saiyan God Made in Yaven Hetsuga Tenso había caído. ¡Aribe Delch!